¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por estar acá, nosotros somos caídos del mapa y yo ya, a personas que estamos muy felices, gracias a todos Gracias a las promotoras, acá están bonitas Ahí hay uno, ya lo vi ¿Y qué? Una rodada ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! Así, ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!